Desde este momento comienza Hablando de Seguridad Creado y conducido por Hermes Acuña Postítulo Universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 8 de agosto de 2017 En el aire, desde la ciudad de Villa Linch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires En el estudio Héroes de Malvinas, de FM Líder 100.9, Hablando de Seguridad Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad Nuestro lema, no para mal de ninguno, sino para bien de todos Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos Y al señor Pablo Martínez, nuestro operador Nuestras vías de comunicación, 4753543347540507 Email, info, hablando de seguridad, arroba gmail.com Radio online, www.grupolider.com.ar También estamos en Facebook Podrán ustedes escuchar o bajar o requerirnos Los audios o un audio en particular de alguna emisión Y con mucho gusto se lo haremos llegar Hoy, martes 8 de agosto Todos los medios Absolutamente todos De la gráfica, la TV y la radio En los distintos programas Especializados o no Están hablando Del homicidio De esta jovencita De 16 años Anaí Benítez Ocurrido En la Reserva Natural de Santa Catalina En Lavallol Lomas de Zamora Más tarde nos vamos a referir a este hecho Que está en plena etapa de investigación Hubo en principio Dos detenidos Hay uno que recuperó ayer su libertad Sin perjuicio de la prosecución de la causa Y continúa detenido Otro individuo Que En estos momentos está siendo indagado En el Departamento Judicial De Lomas de Zamora Y les reitero Al final del programa Vamos a hacer un breve comentario Sobre este hecho Y fundamentalmente poner En blanco sobre negro Algunos disparates Que se escuchan En los distintos programas De improvisados Que sin ningún tipo de prurito Opinan sobre lo que no conocen Y lamentablemente Confunden a la opinión pública Porque reitero No tienen el más mínimo conocimiento Acerca de lo que están hablando Pero hay otro tema Que preocupa y mucho Muchísimo Y en este programa Lo hemos tratado varias veces Y me estoy refiriendo Al subsidio de adolescentes Ayer precisamente Falleció En la ciudad de La Plata Donde se hallaba internada En un En el policlínico San Martín Una jovencita Alumna de cuarto año Del colegio nacional Rafael Hernández de La Plata Esta chiquita Estaba cursando El cuarto año Del secundario Su nombre Lara Por razones obvias Y también por un Imperativo legal No se puede mencionar Nombre y apellido De menores En vida Por supuesto En vida Porque acabo de mencionar El de Anaí Esta jovencita En plena clase De geografía Utilizando un revólver 38 Se disparó A la cabeza Estuvo internada Cuatro o cinco días Falleció Como consecuencia De las Gravísimas heridas Recibidas De la gravísima herida Recibida Y todas sus consecuencias Cuatro días de agonía Se produjo el disparo Delante de sus compañeros En plena clase Quince añitos Tercer año Quince años Permaneció internada Como les decía Efectivamente En el policlínico San Martín de La Plata En un coma profundo Con asistencia respiratoria Mecánica Dejó un mensaje Y había publicado En su muro de Facebook La decisión Que iba a tomar Y En la mochila Que tenía En el momento De este hecho Y cuando se hace presente Personal policial Y judicial Para la Investigación Las iniciales De esta chiquita LCT Y dejó Un mensaje Textual Chao Mierdas Dejo un juego En la mochila El que lo encuentre Se lo queda La policía Secuestró en el lugar Este revólver Calibre 38 Al que le faltaba Obviamente O tenía Un cartucho Disparado Que fue el que Impactó En la cabeza De esta Criatura De esta chiquita Y Esto ha conmovido A todo el mundo Como es lógico Cuando muere Un joven Pero claro Los hechos Vertiginosos Que estamos viviendo Van tapando Uno al otro Hoy La noticia Es Ana y Benítez Mañana Quien sabe Y pasado menos Y hemos decidido Conversar Con un especialista En este tipo De situaciones Y un conocedor De la psiquis Del ser humano A ver si De alguna manera Encontramos Alguna explicación Encontramos Algún parámetro Preventivo Que podamos Que podamos Difundir Fundamentalmente A los adultos A los que Conviven Con adolescentes Varones Y mujeres Porque hay Una serie De características Que a veces Preanuncian Un suicidio Hay indicadores Que llaman La atención Y Como nuestro Objetivo fundamental Es la prevención Por eso Hemos Convenido Esta entrevista Con este Especialista Para que nos Ayude a entender Un poco Y con rigor Científico Con rigor Científico Reitero Podamos difundir Consignas Preventivas Y a veces Encontrar La razón De la sin razón Nuestro Nuestro invitado De hoy Es el Licenciado En psicología Daniel Fernández Con quien Hemos convenido Esta entrevista Así es que Vamos a ir A la primera Tanda De este programa De hoy Mientras tanto La producción Trata de conseguir La llamada Con el licenciado En psicología Daniel Fernández Quien Ante nuestra Convocatoria Inmediatamente Aceptó Ser entrevistado Por nosotros Lo cual Le agradecemos Desde ya Vamos entonces Pablito A la tanda Crónica y Análisis Periódico Online Periodismo Independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis punto com punto ar www.crónica y análisis punto com punto ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación Y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Montiagudo 378 Villa Inch Buenos Aires Argentina 4752 6559 E-mail Info Arroba Compresores Rosales punto com punto ar www.compresores Rosales punto com punto ar Foto Tomás Video digital Desde 1949 Registrando tus momentos inolvidables Estrada Enquina Santa Marta Villa Maipú San Martín Buenos Aires Argentina Teléfono 4755 4932 Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos Nuestro deber Auspicia en este bloque String Tour De Hugo Oscar Benemérito Fundada el 8 de agosto de 1988 Seriedad, responsabilidad y eficacia satisfaciendo sus necesidades Mitre 3632 San Martín, Buenos Aires, Argentina 4-713-3227 y 4-713-7841 4-713-3227 y 4-713-7841 Juro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad Coordinador Internacional Profesor Edgardo Frigo Cerrito 836, Tercer Piso, Buenos Aires, Argentina Telefax 4-206-7721 E-mail efrigo arroba mr.com.ar www.forodeseguridad.com Según cifras oficiales y de ONG En nuestro país, en la República Argentina 900 adolescentes mueren a causa de suicidio Y son miles los que lo intentan Y estamos hablando nada más que de adolescentes Porque hoy nos vamos a centrar en el caso de esta criaturita Lara de 15 años Pero también están los adultos Les decía que nuestro invitado del día de hoy Era el licenciado en Psicología Daniel Fernández A quien ya tenemos en el aire Daniel, buenas tardes Hermes Acuña lo saluda Buenas tardes Hermes, un gusto hablar con ustedes ¿Cómo le va Daniel? Bien, bien, muy bien El gusto también es nuestro Y lo dije en la editorial Se lo repito Le agradecemos mucho esta disposición A hablar con nosotros Porque le decía a la audiencia Que nuestro objetivo principal es la prevención Y con rigor científico Porque ese es el estilo de este programa Porque en los medios se ven muchos aventureros Como digo siempre Opinadores, opinólogos, técnicos, licenciados, doctores Y OU Claro Es así Es así, Daniel Usted es un hombre de mucha experiencia Con obras escritas Con manejo en los medios Y manejo de los medios Y realmente cuando se informa mal Lo único que se consigue es desinformar Sí, y sobre todo Bueno, primero que nada Gracias por sus palabras Al contrario Pero fundamentalmente es un tema Muy grave Muy importante Y siempre hay que tratarlo con precaución Cuando se habla de suicidio ¿No? Porque a veces ocurre Lo que se denomina en psicología El efecto contagio ¿No? Tal cual Entonces sí, a veces hay que ser muy prudentes Con lo que uno dice Y sí, estas cifras que usted decía Son alarmantes Sobre todo en adolescentes Y en realidad en el mundo En el mundo, claro Sí, sí En los países más desarrollados Con las estadísticas que tienen Bueno, la mayor causa de muerte en adolescentes Es por suicidio justamente Y fíjese Usted ha hablado del efecto contagio Hace unos años En Rosario de la Frontera Salta Claro Sin ir más lejos Sí Y lo que usted dice En países del primer mundo Especialmente en los países nórdicos Sí, absolutamente Hay una alta tasa de suicidios Absolutamente Y en los últimos años Se ha dado en la República Argentina Suicidios de policías En toda la geografía argentina Cosa que no pasaba esto Es un fenómeno relativamente nuevo en Argentina Sí, sí Bueno, en relación al suicidio de policías Yo creo que también tiene que ver Con una cuestión generacional, ¿no? En general Yo tengo y tuve muchos pacientes de las fuerzas Sí, sí Y lo que observo es que, por ejemplo Gente de otras generaciones por ahí Entraba en la policía por una cuestión vocacional Absolutamente Y lo que noto hoy Es que mucha gente entra en la policía sin vocación Solo como si fuera una fuente más de trabajo Claro, porque es una alternativa laboral Claro, y no cualquiera puede ser policía Hay que tener con qué poder serlo Claro Psicológicamente Esto es lo que se aplica al usuario indebido de drogas Claro Que no es usuario indebido Yo no hablo de adicto porque es una categoría Yo hablo en general de usuarios indebidos No es el que quiere, sino el que puede Claro, totalmente Pero esto que yo hablaba del personal policial, Daniel Yo lo vi hace muchos años En ocasión de trabajar para Naciones Unidas Durante mucho tiempo Nosotros capacitábamos policías de otros países Digo nosotros porque éramos un grupo de instructores Ajá Y algunas policías de países que lo eran Y lo siguen siendo del primer mundo Nos preguntaban acerca de la tasa de suicidios de policía Y a nosotros nos llamaba la atención Porque no teníamos ese epifenómeno como hoy se está dando Y reitero, de norte a sur y de este a oeste Sí, 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 es cierto Hoy nos ocupa el tema del suicidio adolescente Esta criaturita Lara de 15 años Después de 4 días de agonía Haberse disparado con un revólver Y que pase el tío finalmente Claro, pero por supuesto, pobrecita Y que descanse en paz Que es lo que deseamos Y realmente, yo decía en editorial Ayudarnos y con rigor científico Para tener ese cuidado que usted menciona Que lo conoce el profesional Y no hablar por hablar o robar un minuto de aire Sí, mire, yo creo que siempre es importante Y a veces se minimiza Digo, los adultos en general minimizamos Los problemas que pueden tener los adolescentes Porque desde una perspectiva adulta Creemos, bueno, ellos lo único que tienen que hacer Es ir al colegio, hacer sus tareas Pero la verdad es que la adolescencia Es una etapa muy, muy complicada El adolescente está en este tránsito Entre la infancia y la adultez En donde tiene que atravesar una serie de duelos El duelo por dejar de ser el niño que era El duelo por la pérdida de los padres de la infancia Porque ahora van a ser distintos estos padres El entrar, el intentar entrar a un mundo adulto Pero a su vez perdiendo cosas de chicos Que todavía no quieren Es una etapa de muchísima confusión Y en donde todavía no hay una identidad sólida Sino que se está construyendo Y en esta construcción de la identidad El grupo de pares es fundamental Por eso, a veces, desde la visión adulta Se minimiza la problemática de un adolescente Y, por ejemplo, un adolescente No sufre la soledad de la misma manera Que un adulto que tiene otras herramientas Y si bien la soledad, bueno Es una de las mayores causas de suicidio, ¿no? En general Pero en el adolescente pesa muchísimo más Por lo tanto, un adolescente Que se siente rechazado En una búsqueda de pareja O que se siente desplazado por el grupo O víctima de bullying A veces vive esto con total desesperanza Atrapado Y la única vía de escape que cree que hay Es el suicidio En realidad, el que se suicida Lo único que quiere es eliminar el dolor Y como efecto secundario No se da cuenta que se está eliminando a sí mismo Pero una persona que llega a esas instancias Está tan afectada psicológicamente Que no puede ver con claridad Claro Yo reflexionaba cuando lo escuchaba atentamente, Daniel Cuando usted hablaba del tema de la soledad O hablaba que el adolescente A veces el adulto de su perspectiva De su mirada No alcanza a comprenderlo acabadamente El adolescente se aísla Y pasa igual con los usuarios indebidos de drogas Se junta al subgrupo Que no le pide nada Porque el subgrupo no le pide Que estudie Que se vista higiénicamente Por llamarlo eufemísticamente Que cumpla con sus deberes Como hijo, como estudiante Y en algunos casos También como estudiante Y como trabajo En alguna actividad que emprenda Se aísla Y ahí viene el papel preponderante De las peligrosísimas redes sociales Según el uso que se le dé Totalmente Yo por eso Las redes sociales son un arma de doble filo Así es Son muy útiles Pero yo por eso digo Hay padres que a veces dicen Que no quieren invadir a sus hijos Controlándole las redes En realidad no se trata de una invasión Se trata de un derecho Y de una prevención Que con permiso del hijo Bien explicado Se le puede aclarar al hijo O a la hija Que necesitan saber Quienes son sus contactos Digo, esto es Interesarse un poco en los hijos también Pero sin ninguna duda Daniel Usted tiene su experiencia profesional En su campo Y yo tengo la mía en el mío Y generalmente Estos chicos son tan queribles Porque son chicos queribles Que se sienten tan solos Sí, totalmente Tan solos Que Y hay tanta facilidad Ese doble filo De las redes sociales Si hasta hay sitios En el caso de esta chiquita Lara Había publicado En un sitio Que obviamente No vamos a hacer promoción Porque sé perfectamente cuál es Pero no lo voy a nombrar Donde se publica De forma anónima Y la investigación Policial y judicial Demostró que ella Había publicado En ese sitio Que se iba a suicidar Es que siempre hay señales de alarma O lo dicen abiertamente O hay montones de indicadores Que en realidad son llamados de atención A ver si alguien se interesa Eso es lo que nosotros Lo que pretendíamos Que usted nos ayudara Y yo quería dar algo más Y no lo interrumpo más No, no, no Por favor Un gusto Muchas gracias Y no lo interrumpo más Estos chicos a veces necesitan Que se les ponga límites Y que se preocupe uno por ellos Porque es una demanda de afecto Por supuesto ¿Coincide conmigo? Totalmente Los chicos Niños y adolescentes Siempre están pidiendo límites Y los límites No necesariamente Tienen que ser Tienen que manifestar No sé Un afecto negativo Un límite también Es una muestra de cariño Es una muestra de interés En esa persona Tal cual Un chico que no recibe límites Está recibiendo como respuesta Que a los padres No le importa Claro Tal cual Sí Lo que sí Es importante Que yo siempre diría En estos casos Es importante Que los educadores En este caso En las escuelas Los docentes Estén atentos De estos chicos Que puedan estar Que vean como excluidos La misión del docente Hoy en día No solo debe ser La de transmitir conocimientos Sino también La de brindar Cierta contención Y por supuesto La gran escuela Que es la familia Claro que sí Esto es fundamental Porque con una buena familia Se evita a veces Que el chico busque Otros grupos Y que por ahí Son grupos tóxicos Claro Es lo que decíamos El grupo no le exige nada Exacto Y absolutamente tóxico Como usted bien apunta Por supuesto Y los padres Está muy bien Que pongan límites Que chequen Sus calificaciones ¿Cómo les van a la escuela? Pero también ¿Cómo se siente ese chico? ¿Qué le está pasando internamente? Emocionalmente Se siente solo Se siente bien Se siente desplazado Por los amigos Es decir Lo que necesitan Los chicos Y los adolescentes Es saber que son queridos Tal cual Esto es lo más importante Tal cual Uno lo puede decir Como padre Y en mi caso Y como abuelo que soy El joven y el niño Demanda ese afecto Por supuesto Y a veces la travesura Es para llamar la atención Y decir Aquí estoy Claro Pónganme un límite Totalmente Exactamente Ojo que acá estoy Por supuesto Y desde muy chiquitos Esas travesuras de los chicos No son más que pedidos de límite Absolutamente Porque un límite Es una muestra de interés Daniel Y usted nos decía Hay algunos indicadores ¿Por qué no nos ayuda A conocer esos indicadores Y que nuestra audiencia Que es muy atenta realmente Y muy consecuente Lo va a escuchar con mucha atención Bueno En principio Son chicos que suelen verse Preocupados Desganados Solitarios Tienden a aislarse A veces se encierran En sus cuartos Están irascibles Abandonan por ahí Los hobbies O las actividades Que antes más les gustaban Puede Que repentinamente También empeoren En sus calificaciones En fin Son todos Detalles Variados Que lo único que muestran Es que están angustiados Que realmente están Atravesando un proceso Depresivo importante Hay una Entonces Usted me corrige Si yo infiero mal No, sí, dígame Entonces hay un cambio De costumbres Y hay una La habilidad emotiva Completamente Completamente Y Pero en realidad Sobre todo La pérdida de interés La pérdida de interés En general Es un chico Al que Abúlico Sí Y esto de que Una vez que llegan Antes de llegar A la fase del suicidio Hay una fase anterior Igual de preocupante Que es en donde No piensan Podrían suicidarse Pero les da lo mismo Vivir o estar muertos Es decir Perdió en el interés Absolutamente Por todo Y por eso Es tan importante Que el adolescente Mantener al adolescente A los hijos Interesados En Qué cosas Les gusta hacer Siempre el deseo Es un motor Importante En la vida Porque justamente Es lo opuesto De la depresión Cuando una persona Está deprimida Pierde el deseo Por todo Entonces hay que tratar De rescatar El deseo De esa persona A ver Qué le interesa hacer Le interesa Ir a jugar al fútbol Le interesa Ver una película Le interesa No sé Practicar determinado deporte Etcétera Etcétera El riesgo Que se corre a veces Daniel Es Que El joven Se pueda sentir Invadido ¿Cuál sería El camino Correcto Para hacer el abordaje Sin que el chico Se siente invadido? Bueno Yo sé Que No hay Estándares No, no, no Por supuesto Pero Es una buena pregunta Porque la reacción Inmediata Del adolescente Va a ser Sentirse invadido Sobre todo Porque la adolescencia Es una etapa Por definición De mucha rebeldía Claro, claro Pero Más allá De De esta sensación De invasión Los padres Le tienen que explicar De modo amable Que es su obligación Revisar Quiénes son sus contactos Por ejemplo En las redes Así como En la vida real Quiénes son los amigos Con los que se junta Los tiene que conocer Para una cuestión De seguridad Y porque son los padres Y esto es una manera De poner un límite También Y hay trampas Y cuando digo trampas Lo digo Encomillado Por ejemplo Porque Uno lo ha hecho Cuando los hijos Eran jóvenes Y hoy son hombres Y mujeres casados Que nos han dado nietos Repito Che ¿Por qué no se reúnen Acá Se reúnen En el quincho Se hacen un pijama Pario Y se quedan a jugar O a pasar la noche Y de paso Uno conoce Quienes son Claro O cuando se los va A buscar a la escuela Tomar relaciones Con los padres De los otros compañeros Esas son formas De abordaje Totalmente Es involucrarse En quienes son Los vínculos De sus hijos Exactamente ¿A usted le parece bien Ese tipo de maniobra? A mí me parece perfecto Creo que es necesario Y creo que lamentablemente A veces Tal vez Quede de mal gusto Que lo diga Pero la verdad es que Yo lo noto a veces En los padres Que parece Que se muestran desinteresados Con la excusa de No Lo que pasa Que no los quiero invadir En realidad Los terminan perjudicando Claro No se trata de invadirlos Se trata de Saber Qué es lo que pasa Con sus hijos Y esto implica Bueno Que vengan tus hijos A visitarte a tu casa Quienes son sus padres Saberlo Interesarse Como pasaba antes A eso es lo que yo llamo Trampas Claro Para no ir de frente Y que el chico Pueda sentirse molesto O invadido Buscarlo indirectamente Porque obviamente Que si somos los padres Cronológicamente Tenemos Mayor expertise En las relaciones humanas Claro Entonces nosotros Tenemos que ser Los responsables Y tenemos que saber Buscar la vuelta Y si no Y si no Si somos incapaces Buscar ayuda profesional Seguro Pero Sea de manera directa O de manera indirecta Como decía Uno Si quiere Se las puede ingeniar Como Para saber Quienes son esos vínculos Que tienen los hijos A eso me refería Con las trampas Exacto Y Son trampas Pero en algún sentido Porque lo que evocan Obviamente Es el bienestar Seguro El objetivo es noble Sin duda Es cuidar Seguramente Cuidar es proteger ¿Y qué me dice De esos padres Inmaduros Padres y madres Que compiten Con los hijos Que compiten En la vestimenta Que compiten En los gustos Bueno Este es un problema grave Porque Un padre Que llega A nivel de competencia Llega a lo que Bueno Los psicoanalistas Le llamamos La rivalidad fraterna Se está poniendo De igual a igual Con ese hijo Se está poniendo Como si fuera un hermano Por lo tanto Ese hijo Se queda sin padre Hay funciones Que no se están cumpliendo Qué bueno eso Qué bueno Se queda así Mire Yo tengo dos hijos varones Ajá Es decir No voy a ser autorreferencial Pero sí voy a hablar De mi experiencia Como padre A mis hijos Adultos ya Por supuesto Ajá En su momento Le dije No confundirse En mi amigo Porque yo no soy Su amigo Muy bien dicho Yo soy tu padre Primero Después seré Todo lo que vos quieras Y ahora voy a hablar Como docente Daniel Uno Esto Fue desde siempre La relación Entre el docente Y el alumno Es asimétrica La habilidad Del docente La técnica Del docente Debe hacer Que el alumno No perciba Esa asimetría Ajá Pero que entonces El docente Logre encontrarse Con él Y cuando Se produce El intercambio De información Ese es el concepto De acto educativo Claro Estoy totalmente de acuerdo Y acá con nosotros Como padres Pasa exactamente lo mismo Totalmente Es más En efecto Un padre Que se convierte En amigo De sus hijos A mí cuando Me lo dicen Los padres Usted tiene Esos casos En su consultorio Sí Pero es algo Que se repite mucho En padres Y madres Ah yo soy amigo Soy amiga De mi hijo De mi hija Y yo les digo Entonces su hijo Su hija está huérfano Porque no puede ser Amigo del hijo Cuando el hijo Sea más grande Y adulto Sí se puede Tener una amistad Pero cuando el hijo Es un niño O un adolescente El padre No puede ser su amigo Tiene que ser su padre Daniel Usted ha visto Si es que Si es que lo ha visto Si ha ido Increciendo Esta situación De esa De esa competencia Parental Entre padres Y cuando digo Padres Me refiero Al matrimonio No me refiero A la figura masculina Claro No me refiero Al hombre Sino me refiero A la pareja Al matrimonio Usted ha visto Si esto ha sido Increciendo En algún periodo Y abarca Algún grupo etario En particular De padres Yo esto Lo noto más En los padres Más jóvenes Así es Pero Y pero lo noto mucho Absolutamente Y Tal vez Es por Inmadurez De los Mismos padres Siempre se dice Que para ser padre Uno primero Tiene que dejar De ser hijo En un sentido Simbólico Quiere decir Que uno tiene Que madurar Lo suficiente Y hay Muchos casos De gente Que llega A una relación De pareja Y a Y a la paternidad O maternidad Sin ser Lo suficientemente Maduros Claro Y entonces Juegan de igual A igual Con los hijos Y realmente Les están haciendo Un daño A esos hijos Porque los hijos Necesitan Las dos funciones La materna Y la paterna Más allá De quien la cumpla Son funciones Nada más La función materna Es la función De contención De afecto Y la paterna Es la función De límites Y necesitan ambas Siempre Sí señor Y usted Ha habido Y reitero Parte de mi pregunta ¿Usted ha notado En los últimos tiempos Que esta situación Ha ido creciendo O se ha venido Absolutamente ¿Ah sí? Absolutamente Pero lamentablemente No es lo único Malo que veo Que viene en aumento Tiene que ver Con esta era En la que vivimos De individualismo En donde los valores Están subvertidos Hay una caída De los valores Esto se nota En los grupos familiares Y se transmite De padres a hijos Y sí Yo cada vez Realmente lo noto peor Lo noto peor No solo en las familias También A nivel educativo Digo De enseñanza En las escuelas Primarias Y secundarias No, el tema educativo Es un tema sistémico De hace muchos años Sí Y viene cada vez En caída libre Y rasante En el año 99 1999 Guillermo Jaín Echeverry Escribió La tragedia educativa Claro En 1999 Un visionario Jaín Echeverry Totalmente Un visionario Porque parece Que lo escribió ayer esto Claro Absolutamente Sí, sí Y realmente En su experiencia profesional De todos los días Daniel ¿Le ha tocado a usted A algún adolescente Con un suicidio Tentado Y frustrado Por distintas razones Porque también Esto ocurre? No No tuve casos De 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 adolescentes Ni de adultos Con intentos De suicidio Sí tuve casos De adolescentes Con Con lo que yo le llamo El paso previo Que es cuando Les da lo mismo Vivir o morir Pero no llegan Al intento Esos casos Sí tuve Y Y generalmente Es Por cuestiones Que uno Como adulto Cree mínimas Pero para ellos Son muy importantes A veces Por falta de amigos Por problemas familiares Muchísimas veces Porque Una noviecita O noviecito No les correspondió A veces Son detalles mínimos Pero lo llevan Una profunda angustia Dani Y el Si me permite Que le diga Dani Sí pero por supuesto Bueno gracias Y el tema Del marketing Es decir Que para ser Un triunfarón En la vida Yo tengo que usar Esta marca De campera De pantalón De zapatos O tengo que tener Determinada tecnología A mi disposición Sí bueno ¿Cómo opera esto En el joven? Sí esto es grave Esto es parte De esta misma Postmodernidad ¿No? Esta cultura De la imagen De que el éxito Parece que está Asociado a lo que uno Tiene Y que uno Vale lo que tiene Y bueno Si uno de adulto Se quiere enganchar Con estas modas Bueno es su elección El tema es que Si en general Cuando los menores ¿No? Los niños O adolescentes Hacen tanto hincapié En esto De que De la importancia De tener tal O cual marca O la última tecnología Casi siempre Es porque vienen De familias Que también Hacen un hincapié Fundamental En esos valores En esos falsos valores Y Porque el que no puede Porque el adolescente Que no puede entrar En esos grupos De tener O no Tal producto Costoso Por una cuestión económica Se siente excluido Claro Claro Por eso Por eso para mi Lo fundamental Es la enseñanza Que le transmiten En la familia Esos valores Y el problema Está cuando los valores O falsos valores De esa familia También subrayan Que hay que tener Esto o aquello O lo otro ¿No? La pregunta se impone Por Determinados padres A veces Reemplazan el afecto El cuidado Y la preocupación Por esos productos Que impone El marketing Es que Por supuesto Los adolescentes Necesitan Del grupo Y El grupo A veces Está muy Pendiente De las modas Pero El afecto De la familia Siempre es superior Al Del grupo Y lo que se transmite En la familia Siempre predomina Por eso Es tan importante Lo que hagan Los padres En su casa Con sus hijos Más allá Que tenga que Contrarrestar A veces Lo que viene Del mundo exterior ¿No? Y que no es fácil Claro Porque ahí está el tema Porque uno En la casa Puede generar Constituir Y consolidar valores Y cuando el chico Pone el pie En el umbral De la puerta de calle Va a la selva Claro Y sí Pero por eso Es tan importante Que se transmitan bien Estos valores Porque Va a necesitar Que esos valores Sean muy sólidos Para poder enfrentar Esa selva de afuera Claro 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 Y Obviamente Que Este tema Es demasiado Complejo Es muy complejo El psicoanálisis Per se El abordaje Psicoanalítico Puede llegar A atemperar Este tipo De situaciones O se necesitan De otras disciplinas O de un equipo Multidisciplinario Para el abordaje De esta temática Bueno La educación La educación Ya la hablamos recién Sí, sí, sí Indispensable Lo que pasa Que desde la función Psicoterapéutica En general Cuando se trata Con niños Y adolescentes Se tiene que tratar Con todo el grupo familiar Claro Digo No es igual El tratamiento Con niños Que con adolescentes Claro, seguro Pero Con el adolescente El psicoterapeuta Juega un poco más De compinche Para contrarrestar La rebeldía De este adolescente Al que quizá Lo trajeron Y no quería venir Claro Pero no es más Que un juego Que uno hace Desde la posición Psicoanalítica Para entrar En confianza Y bueno Y profundizar En cuál es La verdadera angustia De ese adolescente ¿No? De dónde viene Qué es lo que le pasa Pero tampoco es Digo Tampoco es relevante Lo que pueda hacer Uno como psicoterapeuta Si después Todo lo que uno hace Lo deshacen en la casa Sí, seguro Por eso uno tiene que estar Todo el tiempo Hablando con los padres Claro, claro Es lo mismo que pasa Con la escuela ¿No? ¿Qué puede hacer A veces un docente Si cuando el chico Va a su casa En su casa Es un desastre ¿No? Sí, sí, sí Y usted dijo algo Que me quedó picando Y me interesa mucho Preguntarle Daniel Ajá Hay una renuencia Porcentual En los chicos Que Cuyos padres Acuden al profesional Psicoterapeuta ¿Hay un alto porcentaje De renuencia Del joven En concurrir Al profesional? Depende del caso Hay algunos Adolescentes Que Que son ellos Los que piden Son ellos Los que Los que Buscan al profesional Y lo llaman Qué interesante Sí Pero bueno Y en realidad Es con la gente Con la que Hay Un mejor Pronóstico De trabajo Porque la persona Está involucrada Claro, claro Pero sí Hay un alto Porcentaje A veces Y es alto De adolescentes A los que Los quieren Traer sus padres Y después El adolescente Ni siquiera viene O viene Negado a hablar Muchas veces Por cuestiones De adicción O Es decir Para salir De la droga Por ejemplo Hasta que uno No quiere salir No sale Ah, sin duda Y Y bueno Yo creo que No sale nunca Bueno, sí Yo creo que Compatibilizan su vida Pero Sí, claro Con ese fantasma Pendiente Del que Tal cual Que siempre Estás echando Tal cual Tal cual Dani ¿Y qué hace El psicoterapeuta En cuanto al reclamo De los padres Que el chico No quiera acercarse Al profesional ¿El psicoterapeuta Lo va a buscar A la casa Al joven? No Y no, no Eso no Ya sería imposible Y técnicamente Y bueno Mi pedido Es que se involucren Que Podrían Solicitar A algún tipo De psicoterapeuta Que vaya a domicilio Y lo sale Pero Sería lo mismo Porque el chico Le cerraría la puerta Creo que Deberían ellos Previamente Trabajar el vínculo Con ese hijo Para Para convencerlo De que asista Finalmente Claro Porque se pueden Encontrar Con la cerrada Negativa Del joven Y que Que los padres Carezcan De las herramientas Suficientes Para la persuasión De que ese chico Vaya al profesional ¿Qué hacer En esos casos? Claro Bueno ¿Qué hacer En realidad Lo primero Sería en esos casos Trabajar con esos padres No con el adolescente Razonablemente es así Sí, sí Tratar de Que ellos estén en terapia A veces una terapia de pareja O una terapia familiar A la que tal vez No asiste el adolescente Y que poco a poco Empiece a A querer ingresar Claro, claro Pero muchas veces Ocurre que lo que denuncia El adolescente En análisis Es que La problemática No es tanto de él Sino que él es el síntoma De un problema De la pareja Él es el emergente De un background familiar Exacto Tal cual El portavoz El emergente De una enfermedad Que es grupal Claro, exactamente Exactamente Y que muchas veces Yo noté La misma pareja El mismo matrimonio Los padres A veces Hasta prefieren Que el síntoma Sea de ese hijo Para no hacerse cargo De otro problema mayor Por eso a veces La terapia Tiene que ser familiar Explíquenos un poquito Más eso Que me interesa mucho Bueno, por ejemplo Y esto lo vi No hace mucho En un caso De un adolescente Con una adicción Importante Que claro Los padres Eran Renuentes Realmente Este adolescente Había venido él Por su propia cuenta Y yo quería Comunicarme Con los padres Y no había manera De comunicarme Cuando lo logré Decir Lo citaba No venían Ponían excusas Hasta que Casi los obligué A tener una Un encuentro Una terapia familiar Y en realidad Y en realidad Lo que salía A la luz Era que la pareja Era un desastre Entre sí Infidelidades mutuas No se soportaban Claro El tema es que El foco Estaba puesto en el hijo Entonces Entonces todo Era como que No, el problema Es el hijo Y en realidad El hijo Era el emergente De lo que estaba Pasando entre ellos Y eso Es como que Estaban acostumbrados A eso Por determinadas Cuestiones económicas Que les resultaban Convenientes Y era algo Que no querían Modificar Ahora ¿No lo querían Modificar Porque No se daban Cuenta O porque Les era más Cómodo No modificarlo Es que Les era más Cómodo Tener Al hijo Con una patología Y Hacer de cuenta Que el problema Era ese Para no ver Que el problema Estaba entre ellos No lo querían ver Porque si no Esto implicaba Una separación Costos económicos Todo un cambio De vida Bastante complicada Para esta pareja En particular Mi pregunta Apunta Y generalizando A esta pareja Porque esto Se debe repetir En otros hogares Seguramente Lo que pasa Es que también Había una posición Muy cómoda Ellos así Tenían a quien Echarle la culpa Supuestamente La culpa De que ellos Estuvieran mal Era por ese hijo Y en realidad El hijo Era una consecuencia De que ellos Estaban mal Sí Cuesta creer Estas cosas Dani Y cuanto Al tratamiento Su experiencia Con adolescentes Que han Que han manifestado Ese aislamiento Buscado O no Y que no lo pueden Revertir ¿Cuál es en general El éxito De la terapia Que instalan ustedes Los profesionales De la psicología Y cuál es el porcentaje Que tienen que derivar Tal vez A un psiquiatra Para que sean medicados Si es que lo hay Sí Depende El cuadro Sí claro El cuadro En general Por un tema De depresión Por un conflicto Puntual No No se tiende A interactuar Con un psiquiatra Para que lo mediquen La función Del psicoanalista O el psicoterapeuta Más allá de la rama La que había en psicología Va a ser básicamente De contención En este caso Uno va a cumplir Como psicólogo La función Que por ahí No están cumpliendo Sus padres Claro Por un lado Va a ser Por momentos De amigo Por momentos Va a ser de padre Poniendo límites Es decir El chico Tiene que saber Que no está solo Y que Fundamentalmente Que puede contar con uno Claro Y de hecho A veces a uno Lo ponen a prueba Llamándolo por teléfono Fuera de su horario Y uno tiene que estar Disponible A atenderlos En cualquier horario Estas pequeñas pruebas Le demuestran Que uno está Que pueden contar con uno Y esto genera Un alivio Casi automático ¿Esto significa Que lo pueden llamar A cualquier hora Del día o de la noche? Sí Ah caramba Sí me ha pasado No no Por eso se lo pregunto Porque esto es una Gran experiencia Por eso se lo pregunto Sí yo en estos casos Tengo el celular En la mesita de luz Siempre Sí 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 Y usted lo maneja Telefónicamente O hay Una entrevista personal No no Yo hablo ya Con los pacientes Que ya tengo Ah claro Y obviamente Y que ya me pueden llamar Y bueno Y sí nos quedamos Hablando por teléfono O me ha pasado Por ahí un fin de semana De un adolescente Con una crisis Y bueno Tener el consultorio cerrado Y ir a encontrarme En un bar En un bar Cruzarme A mitad de camino Con él Y conversar Una hora Hasta que la persona Se alivia Porque estamos hablando De De gente Que por ahí No puede Esperar Hasta la próxima sesión Porque puede pasar Cualquier cosa En el medio Seguramente Claro 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 Porque esa puede ser La situación gatillo Para que se llegue Sí a veces Un llamado de teléfono En esos casos Que uno no respondió O que dijo No te puedo atender Estoy ocupado Y sí puede Puede llevar el suicidio De esa persona Claro Seguramente Con este tipo de pacientes Sí hay que estar Disponible Sí las 24 horas Daniel Y abusando De su gentileza No por favor Dígame Me gustaría que hagamos Una recopilación Y una síntesis Fundamentalmente En cuanto A A las Prevenciones A los Como se dice ahora A los tips Que tendrían que tener Aquellos padres Que tienen hijos Adolescentes Y estar pendiente Puntualmente De situaciones En las que deben Sí o sí Recurir a un profesional Bueno Esto va a tener que ver Con la comunicación Que tengan ellos Si tienen una buena Comunicación Si siempre tuvieron Una buena comunicación Con sus hijos Es Lo más probable Es que sus hijos Se acerquen Y les cuenten Lo que les está pasando Así que esto Es fundamentalmente Para aquellos padres Que por ahí Por descuido Por elección O por falta de tiempo No se ocuparon Lo suficiente ¿No? Y sí En lo que tienen Que prestar Fundamental atención Es en los cambios De hábito De sus hijos Bien Si de repente Estas cosas Que más les gustaban hacer No sé Ir a jugar al fútbol O O Jugar con la computadora O tocar un instrumento Y de repente Ya no tienen ganas De hacerlo Un cambio de hábito Totalmente Un cambio de hábito A veces la tendencia A aislarse El no hablar Tener también Cambios Del estado de ánimo ¿No? Volverse irasibles Claro Todas estas cosas Que nos hacen pensar Que realmente Que tiene un problema Emocional Y que realmente Para los padres Estos detalles Deberían ser evidentes Porque se suponen Que conocen a sus hijos En una palabra Que algo está pasando Exacto Y sentido común Y acercarse a ese hijo Y algo también fundamental ¿No? Más allá de que Los padres a veces creen Y yo también Cuando digo padres Hablo de padre y madre Hablo de ambos Claro, claro Se entiende Cuando A veces creen Que hacen lo suficiente Presionando al hijo Con respecto a Cómo te fue en la escuela Te sacaste buenas notas Estudiaste para el examen Hiciste tu tarea Todas esas cosas Está bien que las hagan Pero no son las más importantes Porque al fin de cuentas Si el chico se lleva Dos o tres materias Es lo de menos Hay algo más importante Que tienen que hacer los padres Y es esto de contener Es decir ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te está yendo? ¿Tenés amigos? ¿Te llevas bien con tus amigos? Esto Abrir la puerta Para que hablen De cómo se sienten Como seres humanos En cuanto a la emocional Más allá de las obligaciones Que tienen que cumplir Daniel Le agradecemos mucho Este tiempo Que nos ha dedicado Ha sido de suma utilidad Todo lo que hemos conversado Esta es la primera Pero no la última Bueno Me alegro mucho Hermes No le va a ser fácil Sacarnos de encima Fue un gusto Hermes Le mando un fuerte abrazo Otro para usted Muchas gracias A usted Daniel Hasta siempre Hasta cualquier momento Ha sido el licenciado En psicología Daniel Fernández Realmente Realmente interesante Lo que hemos conversado Y con un lenguaje cotidiano Que todo el mundo entiende Vamos a ir a la última pausa De este programa de hoy Crónica y análisis Periódico online Periodismo independiente Juan de Dios González Director E-mail CIA Arroba crónica y análisis Punto con punto ar www.crónica y análisis Punto con punto ar Compresores Rosales Industria Argentina Fabricación y venta de compresores De aire a pistón Nuevos y usados Repuestos y accesorios Sin cargo Un equipo en préstamo Mientras reparamos el suyo Monteagudo 378 Villa Lins Buenos Aires, Argentina 4752 6559 E-mail Info arroba Compresores Rosales Punto con punto ar www.compresores Rosales Punto con punto ar Cochería La Diosma Prestigio y calidad Modernas salas velatorias Atendemos 180 obras sociales Coronel Mon y 1º de Mayo San Martín Buenos Aires Argentina Telefonos 4755 2353 y 4755 1400 Tactical Center Alcacucho 2464 San Martín Provincia de Buenos Aires 4754 0190 Polígono de tiro Cursos básicos y avanzados Aulas propias Atención a empresas de seguridad privada Certificaciones de tiro Descuentos integrantes y 575 Citando este programa 20% bonificación en pedanos Horario lunes a sábados De 11 a 20 y 30 www.taxicalcenter.com.ar Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor, consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber La cual les decía al inicio del programa Vamos a dedicar unos segundos al comentario del homicidio de esta jovencita de 16 años Anaí Benítez en Lavallol, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires Les decía, en principio fueron aprendidos dos personas Se convirtió después en detención de los dos Ayer fue excarcelado por el juez de garantías intervinientes en la causa Un profesor de matemática que habría sido profesor de esta chiquita Anaí Continúa detenido otro individuo Cuyo trabajo sería la seguridad privada Que vive en una vivienda dentro de este predio de la Reserva Natural de Santa Catalina Una vivienda realmente, hoy la hemos visto por los medios Sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de higiene Por lo que se ha visto Este individuo está detenido Se está a la espera de las pericias del laboratorio A la espera del resultado de las distintas evidencias Por lo menos en el lugar donde apareció el cuerpo de Anaí Y en un vehículo Y adelantar cualquier conclusión y cualquier hipótesis Obviamente es imprudente, no es nuestra costumbre No lo vamos a hacer, yo no lo voy a hacer Vamos a esperar Vamos a esperar a ver qué resuelve la justicia con respecto a este individuo Que a poco de empezar el programa estaba siendo indagado Por último quiero decirles que ayer fue el día del periodista San Martinense Perdón, el domingo, el 6 Domingo 6 Y esta celebración tiene que ver con que el 6 de agosto Pero de 1869 José Hernández El autor del Maltinfierro Vecino de San Martín Él ocupaba y vivió y nació en la chácara de Perdriel Que era de familiares, tíos Y el 6 de agosto de 1869 le decía José Hernández publicó el primer número de su periódico El Río de la Plata En el año 1989 y por impulso de Alilla Terrigi Torres Se logró que el Honorable Consejo de General San Martín Dictara la ordenanza respectiva Declarando el 6 de agosto Como el día del periodista San Martinense Sin perjuicio de los saludos que mandamos a todos los colegas El mismo domingo Lo reiteramos hoy para todos aquellos Que hacen periodismo Incluido Y acá lo tengo a Pablito como operador También incluido a él Porque también hay un día para el operador del horario Pero ellos también Que no son la cara ni la voz visible Sin el trabajo de ellos Sería imposible que nosotros pudiéramos salir al aire Así que somos todos los que estamos involucrados En la tarea periodística Espero que la hayan pasado bien El círculo de periodistas General San Martín Organizó un acto El domingo Así es que Quería hacerse no saber a todos ustedes Porque es un dato que Generalmente el común de las personas Desconoce Nos estamos reencontrando Entonces el próximo martes Como siempre a las 4 de la tarde Aquí en FM Líder 100.9 Hablando de seguridad Hasta el martes que viene No se vayan todavía Que viene la consigna preventiva Nos veremos si Dios quiere Hasta entonces No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa No se distraiga cuando entre o salga en coche de su casa